La idea de Arre Burro nació de, bueno, mi papá siempre, siempre hacía estas comidas en mis cumpleaños y todos mis amigos, su familia decía, están súper ricos, están deliciosos, es novedad, son grandes, entonces, ahí se quedó. Esta comida es como una Tex-Mex, realmente se creó en Chihuahua, pero es originaria de Texas, es más conocida en Texas. El burrito aproximadamente pesa como medio kilo aproximadamente y tenemos uno doble que es para todos los cuates, los amigos y ese pesa como dos kilos y medio y mide 60 centímetros. Tenemos cinco tipos de tortillas, hay chipotle, hay espinaca, finas hierbas, natural e integral. Este es el que burrete, este burrito va a medir 60 centímetros, ahorita le pusimos papas con chorizo, arrachera, bistec y pollo. Arre Burro ofrece combos con burrito y agua fresca de frutas, además los guisados para los burritos son preparados diariamente, nada es congelado. No esperes más, visita Arre Burro en el Mercado Moliere. También los invito y los voy a retar a que se coman uno de 60 centímetros, a ver si es cierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!